¡Hola! ¡Bienvenidos! Maguare es el primer portal cultural colombiano para la primera infancia. En él encontrarán más de 200 contenidos para el disfrute de niños y niñas, arrullos, trabalenguas, adivinanzas, rondas, juegos, cuentos y videos. Para empezar este recorrido, les presento a Saimiri, el simpático mono ardilla que acompañará su visita a Maguare. Maguare es un instrumento musical del Amazonas y su sonido convoca a toda la comunidad. Por eso nos llamamos así, porque convocamos en torno al arte. Maguare les ofrece una propuesta diferente. Queremos que quienes nos visiten tengan muchas opciones para escoger libremente su recorrido, en vez de una ruta establecida. Que se sorprendan con este universo que cambia continuamente, llevándolos de un contenido al otro para que así descubrir sea un juego constante. Aquí tenemos contenidos muy divertidos. Canciones, les gusta cantar, ¿qué tal karaoke? O cuentos, rondas, adivinanzas, rompecabezas y por supuesto, juegos. O si lo prefieren, pueden ingresar a los cuatro espacios interactivos donde se reúnen los contenidos. Mi casa en el árbol, caja de música, palabras al aire y teatro de la imaginación. Otra alternativa para acceder a los contenidos es a través del buscador que se encuentra a la derecha de la pantalla. Aquí se encuentran todas las funcionalidades con sus contenidos completos. Solo deben hacer clic sobre la obra que desean visualizar. Aquí también pueden ver sus favoritos. Ahora sí, vamos a cada uno de estos espacios interactivos. En mi casa en el árbol, los niños y niñas encontrarán rompecabezas con los personajes de Maguare. La serie audiovisual Pipo mi amigo imaginario. Juegos para mover el cuerpo y encontrar las parejas. En la caja de música pueden disfrutar melodías infantiles y acercarse a la diversidad musical del país. Ver videos musicales, jugar al karaoke y armar canciones usando diferentes instrumentos. También se encuentra la serie audiovisual Camusi Camusi, en la que se exploran diferentes instrumentos musicales latinoamericanos, como la gaita o el maracón. Tenemos muchas canciones para escoger. Si quieren escuchar otra, pueden hacer clic sobre el botón aleatorio. También la pueden agregar a favoritos y escucharla nuevamente desde el buscador. Y así con todos los contenidos del portal. Palabras al aire recoge la tradición oral con materiales interactivos en audio, como trabalenguas, adivinanzas, arrullos, rondas y juegos. Pueden probar su habilidad mental con una adivinanza o intentan un trabalenguas. En el teatro de la imaginación se comparten cuentos narrados, en audio y para leer en voz alta. También es posible encontrar historias interactivas creadas por niños y niñas. La aplicación Arma tu Cuento les permite construir sus propias historias a partir de personajes, lugares y acciones propuestas. Ya hemos recorrido de manera general los espacios de este universo narrativo. Ahora pueden explorar libremente todos los contenidos culturales especializados en primera infancia que se encuentran en www.maguare.gov.co Recuerden que este portal les ofrece contenidos seguros, que no les pide información y que cada 45 minutos les recuerda a nuestros visitantes que hay muchas más cosas por hacer fuera de la pantalla. Hasta luego amigos, yo me voy a descubrir, imaginar y crear con Saimini. ¡Suscríbete al canal!